¿Qué es el mundo de la MGE? ¿Qué es el mundo de la MGE? ¿A qué me salió mejor el resumen esta vez? Bueno, eso pondré al inicio de cada uno de estos vídeos de chicas monstruos ahora. Y por cierto, este vídeo iba a ser originalmente nada más que la espada maldita, pero me terminé metiendo en un rabbit hole otra vez. Upsi. Jajajajaja. Con una empuñadura detallada o no, las más antiguas vienen de la edad de bronce. El único relato de espada maldita del que encontré registro escrito fueron las espadas creadas por Sengo Muramasa, creador de cuchillas finas y katanas. En la tradición y cultura popular desde el siglo XVIII, estas espadas Muramasa fueron consideradas como yoto, katanas malditas. Las espadas de Muramasa. Sí, aunque las katanas no cuenten como espadas, se les puede llamar así de forma no profesional. A menudo se les atribuyen poderes demoníacos, creyendo que el Sengo Muramasa pasó la locura que le atribuían hacia sus espadas, estas siendo espadas sedientas de sangre, impulsando a sus portadores a tomar muchas vidas, y si el guerrero era débil, la espada tomaría su propia vida. Uno de los orígenes de las leyendas de estas es la historia de Matsudaira Heki, que se volvió loco por el acoso de poder de sus superiores y tomó sus vidas en el castillo de 1823, rumoreándose que Heki usaba una Muramasa. Aunque no hay evidencia de aquel rumor. Con la ficha lista y el origen de las leyendas de espadas malditas también vistas, es hora de ver de qué trata estas mamonos espadas malditas. Antiguas mujeres humanas que quedaron hechizadas por espadas malditas. Hace generaciones estas espadas malditas fueron creadas por un malvado señor mamono que las imbuyó de malicia. En aquellos tiempos eran armas temibles que enloquecían al humano que las cogía y lo convertían en un asesino. En masa capaz incluso de matar a sus propios camaradas. Su naturaleza ha cambiado junto con la transformación de los monstruos. Al igual que las armas de plata del reino mamono utilizadas por los monstruos, infligen heridas en la esencia del oponente en lugar de en su cuerpo, y no matan. En lugar de sentir dolor, las heridas se calientan y palpitan. Y en lugar de sangre, la esencia del cuerpo se escapa, solo para ser reemplazada por el maná mamono de la espada maldita, convirtiendo a la víctima en un monstruo. Debido al peligro que supusieron en su día, fueron selladas en varios lugares por el actual señor mamono, pero con el paso del tiempo los sellos se han debilitado y muchas han sido desenterradas. Por excavadores ilegales. A simple vista, una espada maldita parece una espada normal y corriente, pero aquellos que la cojan por descuido serán infestados parasitariamente y su cuerpo y mente se corromperán poco a poco. Al hacer que el huésped corte a la gente, la espada maldita absorbe maná, haciéndose poderosa y siniestra. Como siempre, es curioso el escuchar el cómo eran las mamonos en el pasado, o cualquier dato del pasado antes de la feminización de cada monstruo de ese universo. Siendo que mencionaron al antiguo señor de los monstruos y como esta es una creación de ese, se podría decir que pueden ser de los objetos más antiguos que se hayan visto hasta ahora en estos vídeos. Siendo que sus cortes hoy en día con la actual reina mamono ya no matan como tal, sino que solo monstruifican e infectan el mana. Es como si le añadieras a una espada veneno de alma. La mejor comparativa que le veo es un machete con óxido extra. Solo que te parasita también a su portador y vuelve a tomar poder absorbiendo mana de otros. Veamos que más tiene. Al principio, solo se producen pequeños cambios en el huésped, como un estado de ánimo elevado y una mayor beligerancia, pero poco a poco la influencia de la espada crece y el huésped acabará viéndose obligado a cortar a los humanos con ella cada vez que los vea. El poder del antiguo señor mamono que habita en las espadas malditas otorga a quienes las poseen una fuerza inhumana. Por ejemplo, incluso una simple aldeana se convertiría en una formidable espada china maldita. Si corta a un humano, el placer de liberarse de los grilletes humanos al ser monstruizada también será inducido en ella, y empezará a dirigir su espada hacia humanos por voluntad propia en busca de tal placer. La fusión con la espada maldita progresará, junto con el clímax cada vez que corte a un humano, haciendo florecer su naturaleza agresiva. Con el tiempo, llegará a considerarse a sí misma y a la espada maldita como la misma existencia. Los deseos de la espada maldita se convertirán en sus propios deseos. Una sonrisa hueca de éxtasis estará omnipresente en su rostro mientras corta y convierte en monstruo a todo humano a la vista, regándose en aerosoles de placer y mana. Una vez que ellas mismas se transforman en espadas malditas, ya no pueden controlar sus impulsos. Mientras corten a la gente para obtener placer, cada vez que lo hagan experimentarán una falta de satisfacción, y brotarán impulsos aún más poderosos dirigidos a los hombres. Si ven a un hombre que les llama la atención, lo acuchillan y lo profanarán. Sin embargo, una vez que reconocen a un hombre como su marido y son abrazadas por él, o se dejan acariciar la cabeza por él, se vuelven mansas. Le confían su cuerpo en trance, como si su habitual comportamiento severamente furioso hubiera sido una mentira. Para una chica monstruo o espada maldita, el placer de cortar a la gente no es nada comparado con los sentimientos que comparte con su marido, que son más placenteros y satisfactorios que nada. El marido es su vaina. Con frecuentes caricias mutuas y relaciones, estas chicas antes vacías se llenan de pasión, y sus impulsos agresivos ya no aparecen. El impulso incontrolable de atacar se transforma en un impulso incontrolable de expresar su amor. Se acurrucan con su marido y lo adulan, y cuando abren la boca es para profesarle su amor o suplicarle por relaciones. Además, como su conciencia de espada maldita reconoce a su marido como su dueño, son extremadamente devotas. Como si quisieran decir que no sólo la naturaleza afilada y agresiva de la espada, sino todo su ser existe sólo para su marido. Su intención es eliminar a los enemigos de su marido con el cuerpo de la espada maldita y dedicar su cuerpo adquirido a complacer a su marido. Sin embargo, si se descuidan durante mucho tiempo y se dejan insatisfechas, volverán a desenvainarse y atacarán, en un intento de profanar a su marido. Sin embargo, en lugar de un impulso agresivo, parece más bien un arrebato de mal humor por no haber conseguido la atención de su marido. Bueno, en sí es un instinto de espada que buscan dueño. Aunque su explosiva agresividad muestra que pueden ser algo pesadas a veces. En sí no sabría por qué la gente la ve como un buen dúo con la armadura viviente, por cómo suena esta, suena que sería bastante celosa. Y si se preguntan de cómo va la armadura viviente y por qué no está en este vídeo, es porque está en este vídeo en pantalla, y si es que me acuerdo, en esta tarjeta que aparecerá aquí. Además de todo, este es un nuevo método de infección del manamamono de forma más intensa. Ya que aunque ya se habían mencionado armas con funcionamiento similar, esta en especial busca constantemente el cortar y esparcir el manamamono, más que todo por el placer generado que le da. Además que este sería la primera mamono parasitaria que vemos, así que me preocupa un poco qué pasa con la conciencia del huésped de una espada maldita. Ya que aunque se diga que los deseos se unen, ¿sería acaso algo como Asakonyoru en Chainsaunman? Pero bueno, vi que tiene bastante información extra del creador, así que luego veremos si algo de lo que dice responde a algunas de las cuestiones que tengo. Tipo, no muerto, familia, Dujajan, especie, Dujajan, hábitat, reinos mangonos, disposición, carácter fuerte, terca, tranquila, mansa, lujuriosa, dieta, la esencia de los hombres, forma de obtener hombres, secuestro. Un Dujajan es una criatura mítica perteneciente a la mitología irlandesa. Es descrito como un jinete sin cabeza que carga su propia cabeza cercenada bajo un brazo, sobre un caballo negro como un cochero. Generalmente, un Dujajan suele ser de género masculino, aunque también existen varias versiones femeninas del mismo. Los ojos de su cabeza se mueven hacia todas direcciones y son capaces de ver incluso en las noches más oscuras, mientras que una sonrisa imperecedera jamás abandona su rostro. Se dice que un Dujajan utiliza la espina dorsal de un cadáver humano como un látigo, y su carro está adornado con objetos funerarios. Cuando el Dujajan deja de montar a caballo, significa que en ese sitio una persona debe morir. El Dujajan entonces llama el nombre de la persona, momento en el cual la persona en cuestión perece inmediatamente. No hay manera de impedir la venida de un Dujajan, puesto que todas las cerraduras y puertas se abren cuando éste se aproxima. También les gusta ser vistos mientras realizan sus encomiendas, arrojando, en represalia, una vasija de sangre a los que se atreven a hacerlo, o incluso azotan los ojos de los observadores con su látigo. Se sabe que le temen al oro, e incluso un solo alfiler de oro puede expulsar a un Dujajan. Siempre había conocido a los Dujajans como jinetes sin cabeza, pero que también vayan en coches se me hace curioso y chistoso. Y para los de Español España, coche no se refiere a un auto, sino a estas cosas de aquí. Aunque sería bastante divertido que se extendiera un rumor como leyenda urbana sobre un Dujajan en un carro típico, o en un autobús. Bueno, claramente si es que no existe aún. Lo más cercano a eso serían las leyendas de autos maldito, como lo es el auto en el que murió Kennedy, o el auto de James Dean llamado Pequeño Bastardo. Siempre y cuando no salga una serpiente cornuda de ese último auto, todo debería estar bien. Vayamos a ver a la mamono de una vez. Un caballero demoníaco de figura grotesca, con la cabeza separada del cuerpo, habita en reinos mamonos, y por su rasgo identificativo, también se le conoce como el caballero sin cabeza. Son la preciada avanzadilla de los caballeros del señor mamono, extremadamente reales y poseen una destreza militar excepcional. En la ilustración de la izquierda, sostienen la cabeza con el brazo izquierdo, pero la mayoría de las veces que aparecen, apoyan la cabeza en el cuerpo, por lo que a menudo es difícil darse cuenta de que son Dujajan. La esencia masculina es lo que les impulsa, pero no atacan agresivamente. Son muy intelectuales. Almacenan toda la esencia que han recogido en el interior de su cuerpo y utilizan la cabeza como tapa, por lo que pueden desenvolverse con normalidad incluso con una cantidad muy baja de esencia. Sin embargo, al ser Dujajan, sus cabezas se desprenden con mucha facilidad. Cuando esto ocurre, sus deseos, emociones y verdaderas intenciones se derraman junto con toda la energía. Por eso, cuando tienen la cabeza en su sitio, son testarudas e intelectuales, pero una vez que se les quita la cabeza, cambian por completo. Su personalidad vuelve a ser la de un monstruo naturalmente eljurioso y actúan de acuerdo con sus verdaderos sentimientos, y adulan al hombre para atraerlo en busca de sexo. Normalmente ocultan esa personalidad, pero es lo que realmente sienten en su interior y es su verdadero carácter. Si alguna vez uno se encuentra con una Dujajan, debe aprovechar su debilidad. Si le arrancas la cabeza, podrás poner fin a la pelea. Sin embargo, su esencia se derramará y se volverá hambrienta. Como ya se ha dicho, su personalidad cambiará y probablemente te tomará allí mismo. Y otra cosa, a veces aparecen de la nada y vienen a secuestrar a un hombre que les gusta. En esta ocasión, especifican la fecha y la hora del secuestro por alguna razón. En cuanto a los que han podido escapar de sus garras, se dice que no existe ni uno solo. Forman el núcleo del ejército del señor Mamono, pero la mayoría de las demás, aparte de ellas, priorizan su propio deseo por encima de su deber como caballero, por lo que su prioridad es conseguir un hombre y tener sexo. Raras son las Dujajan son leales y que se toman en serio su deber. La ansiedad que experimentan mientras sirven como caballeros no es difícil de imaginar. Esta es una Monster Girl capaz de camuflarse bien con los humanos típicos entonces, siendo que se puede colocar la cabeza en su lugar. Con alguna bufanda o algo similar, podrían ocultar la marca de corte en su cuello. Aunque me pregunto, ¿de qué manera se podría hacerlo con una Dujajan? Siendo que se activan sus instintos de líbido cuando la cabeza no está en su lugar, entonces, sería complicado o al menos un poco raro el encuentro. ¿Ustedes cómo creen que se haría? Con esta duda en el aire, veamos los comentarios extras del creador. Los comentarios que veremos son los que encontré sobre la espada maldita. ¡Ja ja 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 ja! Las espadas malditas siguen queriendo cortar a la gente con su espada después de haber encontrado marido. Si es así, hacen algo parecido con sus maridos, como usar la espada para juegos sexuales y las kamaitachi y sus oses. Si tienes relaciones sexuales adecuadas con la espada maldita todas las noches, entonces no tienen motivos para hacer esas cosas, pero si molestas a la espadachina, puede cortarte con su espada y arremeter contra ti. Comentarios del creador. Las espadas malditas pueden quedarse embarazadas y dar a luz a hijas de aspecto bastante normal. Sin embargo, a medida que el niño crezca, la espada y la armadura de Kitina se irán desarrollando con el tiempo, como si crecieran fuera de su cuerpo. Esto se debe, al menos en parte, a lo incómodo que sería dar a luz a un bebé con armadura. El crecimiento barra corrupción de la armadura en el cuerpo de una mujer a causa de una espada maldita comienza en la mano y se extiende desde allí con el tiempo. Al igual que ocurre con la mordedura del tiburón almizclero, la esencia que se filtra por las heridas de una espada maldita es de color carmesí, lo que da un aspecto violento aunque nadie resulte realmente herido. Las espadas malditas no pueden fusionarse con mamanos barra chicas monstruo, solo con mujeres humanas. La chica monstruo de esta vez es espada maldita, que tiene una espada siniestra. La espada es una terrorífica espada maldita que fue fabricada por un señor mamón o hace generaciones. Son antiguas mujeres humanas que fueron hechizadas por ella y se convirtieron en monstruos. Aquellos que equipan estas espadas que convierten a los humanos en monstruos, se convierten en espadachines malditos que van por ahí monstruando a la gente indiscriminadamente, o algo así. La espada forma parte de su cuerpo y no se la pueden quitar, pero se puede convertir en un guantelete para que no interfiera durante las relaciones sexuales. La espada no puede infestar parasitariamente a un hombre a menos que tenga las cualidades para convertirse en un alf. Cuando un hombre usa la espada, el deseo de cortar no es tan fuerte como en el caso de una mujer, pero hay una función adicional de buscar a la mujer que le gusta al hombre y darle prioridad a cortarla. El hombre no puede fundirse con ella, así que con el tiempo puede que su mujer o una mujer potencial se sienta atraída por la espada y la tome. También hay espadas malditas al estilo japonés. Podría liberarlas en el futuro como una subespecie. Cada uno de esos comentarios del creador da bastante información sobre las curiosidades de estas espadas malditas. Como lo de únicamente poder pegarse a mujeres humanas y no a mamonos o a hombres. Pero si que pueden infestar parasitariamente a un hombre si tiene las cualidades para hacerse un alf. El único monster boy que recuerdo además de los incubos. Infestarlo parasitariamente más no fundirse con él. Lo de ese comentario además me recordó a Tomie y como siempre el objetivo de sus enamorados es cortarla en pedacitos. Aunque en este caso actual solo sería infectarla con el man a mamono. En cuanto a la subespecie que podría haber, sería extremadamente chistoso que salga justo después que salga este vídeo. Y también sería chistoso si alguien en un fanfic hace otra subespecie menos salvaje pero más poderosa llamada machete maldito. Curioso que esta mamono tenga tantos comentarios del creador información extra. A menos que... Aaaaaaah. La página fue actualizada y ahora todas las chicas tienen estos comentarios extras lo que hace que mis vídeos parezcan incompletos. Por apurada, seguiré con mi vídeo de moves mientras terminas de tener tu crisis. Tocará hacer resúmenes rápidos de todas las chicas anteriores si tienen comentarios importantes en algunos vídeos cortos o algo así. Por ahora veamos que comentarios extras tiene de la Dullahan para acabar esta sección. No hay. Gracias cualquier deidad oyente, saltemos de una vez a los comentarios del creador sobre la espada maldita, ya que la Dullahan no tiene nada extra. Aunque, aún no, aún no veamos los comentarios, ahora para afirmar el final de este vídeo con diamante, veremos un par de las armas que hay mencionadas en este mundo, ya que justamente metí a la Dullahan aquí por una de las armas en específico. Espada Covenant. Espada Covenant. Espadas mágicas que originalmente, eran espadas sagradas que aumentaban su poder al hacer juramentos al dios principal. Estas espadas sagradas eran usadas por los adeptos de la religión del dios principal en Les Catie, luego de la caída de aquel lugar, estas espadas sagradas se invirtieron por el avance del mana mamono. Las espadas mágicas del pacto o las espadas Covenant, ahora en vez de tomar un contrato con el dios principal, tomaron contratos con las mamonos demonio, una casta extremista entre las mamonos. Aquellos hombres que deseen el poder de una de estas espadas, deberá aceptar un contrato con el demonio dueño de la espada, como un caballero que le protegerá y servirá. La cuchilla de la salvación. Antiguamente en Les Catie, cuando la orden reinaba, esta eran la espada para las ritualísticas ejecuciones de aquellos considerados traidores, bajo los cargos de haber entablado relación cercana con alguna mamono. En actos de extremismo religioso, se decapitaba a las personas traidoras con el pretexto de que la espada salvaría su alma atrapada por los monstruos, mas no era más que una espada normal extremadamente decorada, haciendo parecer esta llamada cuchilla de la salvación, un arma sagrada. Con ahora Les Catie echó un reino mamono, estas hojas afiladas fueron conquistadas por el mana mamono, sin darles una forma física como la espada maldita, mas si que son capaces de crear mamonos, esta nueva cuchilla de la salvación atrae como un imán los cuellos de aquellos que sientan agresión hacia las mamonos o sus allegados humanos, así cumpliendo un papel contrario a su papel original. La mujer decapitada por una de estas nuevas cuchillas se convertirá en una dulajan. El hombre decapitado por una de estas nuevas cuchillas, su cabeza no será cortada, mas estará en un coma del cual solo puede salir con ayuda de mamonos no muertas. Si una de estas espadas cae en manos de un pecador de la hostilidad, la espada afectará su mente haciendo que transmita el mana mamono a todos sus compañeros, convirtiéndoles en incubos y dulajans, hasta que el portador también sea monstruizado. Si la espada hace en manos de un no pecador de la hostilidad, la espada no tendrá efecto alguno. Las mujeres convertidas en dulajan se convertirán en las portadoras de esta nueva cuchilla de la salvación. Espada del caballero oscuro. La caballería del escatia actual, conformada por mamonos caballeros oscuros y demás, han creado y usado espadas hechas de la plata de los reinos mamonos. Esto ya que no ataca físicamente, sino al mana, debilitando y así no matando a su rival. Estas armas al igual que el mineral, emiten un brillo rosa tenue, pero las armas hechas con plata del reino mamono del escatia han tomado un brillo más intenso y hasta un aura atrayente. Aquel que tome una espada de estas, será poco a poco monstruizado, en el caso de mujeres, a una mamono que se adecue a la espada, mientras que en el caso de hombres, se envolverán en la magia del portador de la espada, y siendo hechizados hacia la portadora de la espada actualmente. La espada Olfoyu. Cuentan las historias que esta espada fue el tesoro de una nación, transmitida generación en generación por gobernantes de aquel país, empezando con su fundador, el cual usó a Olfoyu para limpiar esas tierras de los antiguos monstruos sanguinarios, cuando los anteriores señores mamono reinaban los monstruos, tiempos anteriores a la actual reina mamono y a la sucubización de los monstruos. Esta espada en sus años antes del desastre, fue heredada a una heroína novata llamada Wilmarina, convirtiéndose a sí misma en una leyenda viviente, la esperanza de dicho reino. La heroína sintió que la espada la limitaba a veces, no tenía su verdadero poder, o que pudo haber logrado varias cosas más fácilmente sin la espada Olfoyu, pero las aventuras que había pasado con esta, hizo que al final le tomara cariño al arma. Defendió e hizo misiones en nombre del país, que le había heredado no solo su espada, sino su esperanza. El nombre de la dichosa nación originaria de la espada, fue el escatie. La caída de esta nación llevó al renacimiento de la heroína como una monstruo más, llena de mana mamono, transmitió todo el odio y amor que le tenía a Olfoyu, a esta misma espada, dándole un poder mágico enorme, y propiedades similares a la plata del reino mamono imperial. Desatando la supuesta verdadera forma de Olfoyu, una forma la cual se rumoreó entre la nobleza, mas nadie nunca la había desatado. Mas aún no tiene su poder verdadero, poder el cual está sellado aún por la misma Wilmarina. El día que el sello de la espada demoníaca Olfoyu en manos de la heroína oscura Wilmarina, sea levantado, tendrá el poder de crear reinos mámonos con un solo movimiento. Curiosamente las armas nos han dado más datos de historia, que algunas chicas monstruos que a veces parecen de relleno, sobre todo datos sobre aquel lugar que cayó. Me pregunto si es que hay más heroínas o héroes que hayan caído en la monstruificación, y claro, si tienen más datos del escatie, déjenos en los comentarios, siempre los leo. Y hablando de comentarios, ahora sí, vamos a las preguntas de los comentarios. No relacionada como tal, digamos que sería comparar a Zbinotel con el infierno de Dante. En sí el creador sí creo recordar que estuvo relacionado con la creación del Monster Heal's Quest, razón por la que hay algunos diseños que se parecen. Pero más directamente, estos son dos mundos separados. Según ese dato que diste es una pena que no haya mamonos machos porque el fauno podría ser perfectamente un fanboy. Me gusta como piensas de tocar crearlo ya que Kenkow le tiene miedo al éxito. En resumen porque este mundo de la enciclopedia está orientado por sus gustos, aunque sí que hay un Monster Boy si no recuerdo mal. Pregunta. Si ya tienen Discord, lo puedo encontrar en algún link de algún video o si aún no lo crean. Sé que soy bastante inactivo pero cuando investigo puedo tener buen conocimiento sobre una franquicia para buenos momentos. Por el momento aún no está creado, tal vez podría decir que lo crearé si llegamos a los 3.000 aquí, que aunque parezca mucho, estamos cerca de... Una cerca que deberías decir 4.000. Dejémoslo en 3.000 por ahora. Buenas días barra tardes o noches. Aquí mis preguntas. 1. ¿Hay otros licores además del vino? 1. Porque si no estaré decepcionado de la diosa del alcohol. 2. Se sabe si las diosas son como los dioses griegos que deciden ir al mundo humano y buscan hombres y mujeres para divertirse. 3. ¿A qué dios le rendirías culto en la MG, eh? Veamos. 1. Sí, aquí están los demás licores, luego podría explorarlos en otro video. 2. Lo más probable es que sí, cosa chistosamente canon con los dioses griegos. 3. Pues al no ser alguien de seguir deidades, diría que la más tranquila, bajo del vino por ahora. Al fin otro video, vengo aquí con un par de preguntas. 1. ¿Las otras deidades tienen pareja al igual que la reina Mamono? Esto es más que nada por ver que tanto se detalla a los dioses en esta franquicia, o si son solo figuras de poder sin una personalidad definitiva. 2. No relacionado con el video, has logrado contactarte con Leo para hacer un intercambio de información, para que él se empape un poco con el lore de las Monsters Heroes y tú le ayudes a aceptar su furismo 3. ¿En este mundo hay juguetes sexuales mágicos? Siendo que estamos hablando de este mundo en específico, sería interesante ver qué clase de adiciones le pueden dar a las relaciones amorosas buen video como siempre. Gracias gracias, veamos. 1. No se sabe por el momento, o al menos nada confirmado. 2. Nah, me da pena hablar con superiores, o con todo humano en general, pero más con superiores. 3. Si que hay algunas adiciones materiales, juguetes como tal luego revisaría. Pregunta, ¿qué pasaría si el Manamamono lograra su objetivo y corrompiría el mundo? Se extingen humanos y mangonos, ya que como expliqué, se extingen ambos por falta de seres masculinos. Hola reina, espero que estés bien. Conocí tu canal gracias a un video reacción de un Leo. El video es de la compatibilidad con alienígena, creo que me suscribí hace un mes y medio y conocí a MG en un fanfic, y por ti me creer una cuenta en Twitter, y la chica de hoy es muy tranquila, creo que me gusta. Bueno mis preguntas son, ¿un crees que un humano de nuestro mundo, sería un inmune al maná común y mamono o circularía en el cuerpo sin dar beneficios, o también con el tiempo como envenamiento como metales pesados? 2. ¿Existe un artículo o hechizo capaz de ralentizar o detener el maná mamono y su transformación? 3. ¿Y si en extinción de los humanos y mamono también afecta a la fauna y flora ya que todo el mundo se transforma en un reino mamono ya que todo lo demás desaparezca o fue reemplazo con los maná monstruos y con su extinción el maná mamono también desaparece con el tiempo ya que no hay maná normal? O nuevas chicas tigres, esqueleto, vela. Me encantan tus videos y el invitado, necrón y el tipo que miedo a la chica cien pies, ellos son mi invitado favorito. Por favor cuídate amigo y disculpa por mucho texto, hasta la próxima. Gracias y tranquilo, siempre es bueno ver comentarios largos. 1. Si fuera algo biológico, te diría que no funcionaría, pero al ser algo más espiritual por como se trata, entonces sí que nos afectaría también como humanos normales. 2. Gracias a la respuesta de Mr. Zardark, veo que existe la en la infomancia el hechizo de instante sucubo, cosa que transforma al hechizado en un sucubo temporalmente, para evitar que el maná mamono entre en su cuerpo. Cosa bastante inteligente. 3. Pues con el maná mamono restante, sí afectaría a la transformación de un par de cosas en chicas monstruo, pero al haberse extinto los humanos, estas últimas mamonos solo durarían hasta que murieran, no reproduciéndose. En torno a la flora y fauna más general, al final se disiparía el maná mamono probablemente. Hola, tanto tiempo sin comentar, aquí mi pregunta, ¿cuál es el dios más que él? Otra pregunta sería ¿cuál es el mejor fanfics? Es que no encuentro uno bueno, como siempre que buen video. Al menos en mi opinión, la más jodida es la principal, es como el dios judeocristiano, pero del antiguo testamento. Pero bajándole tres rayas a la intensidad, en torno a los fanfics, no se me ocurriría alguno al no haber visto más que imágenes de estos. Luego podría averiguar para un video. ¿Existe alguna chica cuélebre? Para quien no sepa es una serpiente con alas de murciélago, de la mitología ibérica. Por ahora no, pero sería buena. Aunque espera, reviso otra vez la página, porque el creador me viene metiendo unas dos extras por cada tres meses, y debo recuperar el ritmo de varias de estas en un video antes de que me vuelva a duplicar los números. Buen video, espero que para el siguiente video pongas a la espada maldita, y me gustaría decir algunas cosas. 1. Voy a corregir algo que dije y parece que los no muertos si son inmortales ya que aparentemente su alma se funcionó con su cuerpo o algo así. No entendí bien si soy sincero, y esta información está en la parte de trivia de la página principal de Monster Girl o bien también conocida en las listas como Full List. 2. Ya actualizaron y hay nueva chica centauro al igual que nuevos monstruos y si no me equivoco actualizaron la sección de trivia de algunos monstruos como la quimera donde por fin se nos revela como crearla. 3. Si hay más dioses como Eliares. 4. ¿Cuál es la canción del final? 5. La respuesta para el alcohol es simple magia, es así como respondes la gran mayoría de las cosas que no deberían de tener sentido. Gracias por las aclaraciones. Y sí, me di cuenta de las actualizaciones hoy mismo. En cuanto a la canción final, es Panda Hero pero en Music Box. Y si preguntabas la de la otra, es Spam Tom CD, remix de Big Shot. Con Fanny's Infinity Tweet Sega Enterprise. Que a su vez es un remix de Metalik Madness Bad Future. Aunque en Japón usaron la de voz para esa pantalla aterradora. Otro gran video y a seguir rezándole al Dios Maquina para que la PC no muera y respecto a lo que decía ese chico de alentar a la comunidad a crear historias de MGE, también podrían hacer un concurso de crear Monster Girls nuevas y barra o hacer fanart si de premio, que se yo rangos del Discord. Sería complicado pero cuando se haga un Discord sí que se podría dar de premio unos rangos de Discord. Ya que dinero no tengo para premiar, cosa notable al ver como está la PC rogando ya por el descanso eterno. Ni modo, a echarle otro rezo al Dios Maquina. No deja de fascinarme como el abordar a una sola mamono puede llevar tan fácilmente a otros apartados cual buen Ravid Tole. Y aunque el encuentro de hoy haya sido breve, me gustó que se aprovechara la ocasión para tratar sobre los demás elementos del mundo. Sin duda, un trago de cóctel bien surtido que ojalá se repita. En cuanto a las satiros, me sorprende que Kase no las haya hecho fanáticas de las bacanales, pero dejando eso de lado, vamos con las preguntas y respuestas. Sobre la flauta de las satiros. Aunque puede parecer que su flauta es capaz de hipnotizar por completo por sí sola, en realidad requiere que quien escuche su melodía haya bebido previamente el vino satiros para que el efecto sea completo. Sobre el vino satiros. Si bien no hay información específica sobre su elaboración, el manama mono lo tiene fácil para penetrar en cualquiera de las etapas de producción, ya sea desde el propio viñedo, si está en un medio con abundante manama mono, pasando por la maceración, si se emplea el método de pisado de uvas, hasta llegar al amiejamiento, si se usan barriles hechos con madera de árboles ricos en manama mono o proveniente de una dayad. En cualquier caso, tengo la corazonada de que el vino satiros es un vino pateo, y eso sería todo por esta vez. Hasta la próxima, Reiner y Gina. Muchas gracias por las aclaraciones. Y veo que el combo de vino con flauta es el mejor para esas manmonos. Además que es verdad que podría haber una combinación de los métodos o podría ser uno en específico de entre todos para la creación del vino. Gracias por siempre estar y recordarme. Hello Reiner, aquí ando respondiendo preguntas, haciendo aclaraciones y dando datos curiosos 1. Las mamonos son capaces de herir humanos, por ejemplo. Para enamorar a las Inesumi y Lissarman debes vencerlas en combate. Y basado en algunas descripciones así como las preguntas y respuestas, ellas solo irán a matar si no tienen otra opción, como si ella, marido o hijos estuvieran en peligro mortal. 2. Hay dioses que son solo esencia, otros solo man hay algunos con ambos, así que en teoría es posible llegar a un nivel divino siendo humano puro, aunque nunca se ha visto. 3. Tanto dioses como valquirias obedecen a varios dioses, ya que las valquirias son descritas como ángeles de alto rango, que se sepa, solo la diosa del amor tiene sus ángeles y valquirias exclusivos, la Sourie y la Escupido. 4. Aunque una hipótesis mía es que la diosa principal crea a las ángeles y luego se las presta a otros dioses, Eros parece ser la excepción, en el perfil de la Sapsara se dice que fueron creadas por Eros de forma accidental, así que está confirmado que puede crear seres vivos. 4. En cierto modo, la franquicia es oficial aunque sea indie, existen libros, videojuegos e incluso algunos doujins y h aprobados por el barra ella. 5. Corrigiendo una de mis respuestas. No hay clasismo, al menos entre mamonos, aunque las especies que son realeza, vampiro y dragón, son algo arrogantes, y lo más cercano a un clasismo es que a veces compiten por quien lo hace más con su marido. 6. Volviendo a los incubos. No es solo que su apariencia quede igual, sino que como lo describí con las mejoras físicas de las mascotas, un incubo es un humano pero potenciado, la razón por la que una mujer se hace mamono, es porque pierde su capacidad de producir esencia, pero el hombre la aumenta en su lugar. 7. Si tuviera que poner un ejemplo sería como Ken Kaneki, quien recibe órganos de Goul y gana sus poderes pero sigue siendo humano genéticamente, incluso si su cuerpo se comporta como Goul. Del mismo modo, un humano recibe maná y gana poderes de monstruo, pero aún es humano. 7. La caída del Skatje se describe en el libro que había mencionado, Fallen Maidens. 8. Actualmente se considera que la agricultura existe para tener un suministro de alcohol y que por lo tanto, esta bebida es parte importante de las civilizaciones. Para los sumerios, el pan y el alcohol eran los alimentos principales, y los famosos simposios eran eventos griegos donde la gente se reunía a beber y discutir, es en estos lugares donde los primeros filósofos nacieron. 9. Algunos dioses del alcohol en distintos mitos barra religiones son, Ajir, Nórdico, Enotropeas, Griega, Liberpater, Romano, Inari, Sintoísmo, Minkasi, Sirisisiduri, Sumería, Ometochtli, Azteca, Aizenmay, Budista, etc. 10. Está científicamente confirmado que el alcohol trae beneficios en la salud y en lo social, y eso se sabía desde el pasado, de ahí que las religiones quieran enseñarle a la gente a beber correctamente. Postdata. Como alguien que pasó de musa, a sujeto de prueba y finalmente a secuaz, la idea de que expongas fanfics y crees un Discord me parece maravillosa. Postdata 2. Me gusta ver como nuestra comunidad está creciendo lenta pero continuamente. Si es lindo que la comunidad crezca lentamente, y muchas gracias por cada aclaración y dato. Tal vez para la siguiente debería explorar a varios reptiles como las lizards y las serpientes, las dragonas aún se las debo para luego. En cuanto a que los dioses pueden crear seres vivos, también se me ocurre hacer algún vídeo de mamonos creadas o adectas a deidades uniéndolas en un vídeo resumen. Con los humanos siguiendo siendo humanos solo que potenciados, es chistoso que al final entonces el mana mamono en cuanto a reproducción, se podría decir solamente como una enfermedad potenciadora, ya que beneficia al individuo pero perjudica a la especie a ya no poder reproducirse normalmente al solo engendrar mamonos femeninas. Por cierto, si que conozco alguno de los beneficios del alcohol, la cosa siempre es saber beberlo con moderación, y gracias por la mención a las deidades de alcohol. Y bueno, tal vez si haga el Discord, aún debo ver que tanto hacer para que sea acogedor. Cuando lo cree espero que sigan comentando, aunque en ese momento puedan preguntar cosas directamente, ya que si no fuera por los comentarios los vídeos, no llegarían a tanta gente como lo hacen hoy. Muchas gracias de nuevo, para todos aquellos que comentan y observan. ¡Ja ja 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 ja! Como siempre, este es un mundo interesante el cual visitar cada tanto, y bueno, poco a poco más gente lo conoce. Seguiré subiendo vídeos de este mundo pero no me centraré en este, ya que me gusta mantener la variedad en el canal, el laboratorio se debe extender y nuestras ideas junto con él. Así que, con este vídeo de Chicas Monstruo acabado, puede ir a trabajar en vídeo de demás temas que tengo en mente, además de Vocaloid, claro. Gracias por acompañarnos, cuídense tanto mental como físicamente y recuerden. Cuidado allá afuera. ¡Suscríbete al canal!